La cantante Noelia logra alterar los sentidos de sus fans en Instagram, al mostrar su tatuaje más íntimo. Destapa parte de su ingle y enseña su imagen favorita. Es a través de su red social Instagram que Noelia comparte donde se encuentra la figura más representativa de todas. El dibujo parece ser el de un ángel o un arcángel vengador. Y es precisamente al lado de la imagen que Noelia escribe sobre el significado de esas imágenes en su persona. Es para protegerme de las traiciones, escribió la cantante. Noelia Lorenzo Moni es el nombre real de la artista, quien es cantante, compositora, actriz y empresaria mexicana que ha vendido más de 10 millones de copias con sus discos. Según información en su biografía, cuenta con más de 10 hits de radio en las listas de popularidad de Billboard de Latino y 3 éxitos en Billboard Dance en inglés. Algunos de sus éxitos musicales son, Tú y Te amo. Noelia recientemente dio a conocer que protagonizará una película, y ante la incredulidad de muchos, afirma que esta es sólo una decisión de negocios, justa y acertada. En esta nota. Noelia Lorenzo Moni